Somos Canal HN Al servicio de la fe Hoy, 13 de julio, celebremos en la fe a la Beata Angelina de Marciano. Angelina nació en Montejoves, cerca de Orvieto, en el año 1377. A los 15 años de edad, se casó con Juan de Terni, conde de Civitella. Dos años después, Angelina quedó viuda y dueña del castillo y las tierras de Civitella del Tronto. La Beata tomó entonces el hábito de la Tercera Orden de San Francisco y transformó su casa en una especie de comunidad de terciarias. Angelina y sus compañeras recorrían la región, predicando a los pecadores, socorriendo a los necesitados y exhortando a las doncellas a consagrarse a Dios. Angelina fue acusada de hechicería a causa de la influencia que ejercía sobre las jóvenes, pues se alegaba que su desprecio al matrimonio era claramente maniqueísta. Ladislao, rey de Nápoles, la sometió a juicio decidido a condenarla a la hoguera si la encontraba culpable. Angelina demostró la ortodoxia de su fe y la legitimidad de su conducta y añadió, Si he enseñado o practicado algún error, estoy dispuesta a sufrir el castigo correspondiente. Ladislao la declaró inocente, pero, como algunos seguían quejándose de las actividades de la beata y sus compañeras, acabó por desterrarlas del reino. Angelina, que solo tenía entonces 18 años, se refugió en Asís. En la iglesia de Santa María de los Ángeles, Dios le dio a entender claramente que debía fundar en Foligno, un monasterio de clausura de la Tercera Orden Regular de San Francisco. En el año 1397, quedó terminado el convento y fue dedicado a Santa Ana. Angelina fue elegida abadesa de la comunidad que constaba de 12 religiosas. Según parece, ese fue el primer convento de terciarias regulares con votos y clausura. En el año 1399, Angelina fundó en Foligno el convento de Santa Inés y más tarde fundó los de Espoleto, Asís y Viterbo. En vida de la beata fueron fundadas 11 más. Murió a los 58 años de edad y su culto fue aprobado en el año 1825. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina